Con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital, soy el doctor Dante Nicho en la conducción del programa y feliz, feliz, esperando ya la hora del partido, ¿no? Emocionados, estamos completamente emocionados, todo el mundo está comentando sobre este partido que es a las 3 de la tarde, pero desde el mediodía en Radio Capital van a estar aquí los especialistas haciendo el comentario, haciendo la previa, viendo las jugadas, cómo estamos preparados. Hay que reconocer, tenemos un equipo muy guerrero, un equipo con mucho corazón, nos ha contagiado ese entusiasmo a todos los 30 millones de peruanos. Estamos aquí en Radio Capital con el programa de Buena Salud y estoy con el doctor Marco Almerí, él es cardiólogo. Y oiga, ¿cómo pudieran afectar las fuertes emociones al corazón? Tengan en cuenta que, por ejemplo, como nos ha comentado el doctor Almerí, que estadísticamente, luego del partido de Perú-Chile, subieron 10% las emergencias y hasta 15% en algunos de los casos, sobre las emergencias tanto cardiológicas o que le subía la azúcar también, podía subirle la presión, le dio más taquicardias, esas palpitaciones por emoción. Y es que el organismo reacciona ante las emociones, produciendo unos elementos, unos neurotransmisores, unas sustancias, que hacen que se altere más la presión arterial o la glucosa en el organismo. Entonces, doctor Almerí, usted me comentaba entonces que existen ciertas recomendaciones que podemos dar a nuestros amigos. No es que no vamos a ver el partido, nos vamos a esconder, nos vamos a tapar los oídos. No, podemos verlo, pero con ciertas precauciones. Siempre y cuando nosotros sufrimos de alguna afección, sabemos que tenemos una afección cardíaca o tenemos diabetes, debemos cuidarnos. Lo primero que usted nos ha dicho es la alimentación. Que el alimento sea dos horas antes de estar frente a este estrés emocional. Son 90 minutos de estrés y ojalá nuestro equipo, como siempre, en forma contundente, llegue al triunfo. Pero son minutos en los cuales uno dice, qué emoción, ¿no? Y eso puede afectar al organismo. En la alimentación, dos horas antes del partido. Doce y media, una, debemos estar almorzando. Pero también algunos elementos que pudieran causar problemas en la alimentación, excesos de repente. Sí, claro. Lo que hemos detectado después del partido con Chile, en personas que hicieron arritmias cardíacas, crisis hipertensivas o anginas de pecho, fue el exceso en el consumo de sal. La gente acompaña al partido con snacks salados. Ya, correcto, correcto. Eso es un error. Las papitas, esas de bolsa, que vienen muy saladitas. Que tienen un exceso de sodio y hay que mirar los octógonos también. Ah, ahora que están los octógonos. El exceso de sodio provoca el incremento de la presión arterial y a su vez provoca un incremento de la frecuencia cardíaca, despertando las arritmias en los pacientes. Y ojo, lo puede tener cualquiera, pero más aún, aquellos que ya tienen el antecedente cardiológico o tienen factores de riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Los que ya sufren de hipertensión arterial, los que ya sufren de diabetes, los que fuman, los que consumen un exceso de café, los que son sedentarios, los que tienen sobrepeso, los que tienen colesterol alto o los que producto de su propio trabajo están sometidos a un estrés permanente. Entonces, estas personas tienen que tener cuidado con el exceso en el consumo de sodio el día de hoy, porque este partido no es cualquier partido. Claro, vamos a jugar el campeonato. O sea, y estamos jugándolo con uno de los equipos que son los más grandes del mundo. Así es. Cinco veces campeón. Cinco veces campeón. Estamos de tú a tú. Entonces, primero, vamos a almorzar doce y media, máximo a la una. Muy bien, para no estar con el estómago lleno en el momento de las emociones. Segundo, el exceso de sal. La sal normal, no piquemos estas cositas que tienen mucha sal y pudiera también causarlo. ¿Qué más nos puede...? Por ejemplo, estamos con Johnny, estamos conversando de que de repente hacemos un brindis junto con el almuerzo y de repente nos servimos otra copita más. ¿El alcohol es un causal, tal vez? El alcohol es un mal acompañante en los momentos del partido. Si quieren hacer un brindis, el consejo es que lo hagan después. Pues, no debemos asociar el consumo de alcohol porque es un estimulante también, aumenta la frecuencia cardíaca, pero además aumenta el volumen circulante. El volumen que usted ingiere al tomar cerveza, por ejemplo, ingresa como agua al torrente sanguíneo y provoca que el corazón tenga que bombear más sangre. Le das más trabajo y lo expones a la posibilidad que entre en insuficiencia durante esta gran emoción. Hay que recordar que nosotros los cardiólogos, cuando hacemos una prueba de esfuerzo a una persona para evaluarla, la prueba de esfuerzo dura 15 minutos. Bueno, este partido dura 90 minutos y la intensidad que tiene se asemeja a la intensidad que nosotros le ponemos cuando hacemos una prueba de esfuerzo. ¡Qué interesante! O sea, en pocas palabras, a la hora del partido estamos haciendo una prueba de esfuerzo. Así es. O sea, como cuando nos ponen en la faja y ustedes nos ponen todos estos chuponcitos acá para ver el electrocardiograma y nos ponen más fuerza, más fuerza y más fuerza hasta donde llegamos. Y lo hacemos en 15 minutos, pero esto va a durar mucho más. Entonces, estamos haciendo un sobresfuerzo en el corazón y por eso es que tenemos que tener las precauciones del caso. Muy bien. Estamos en el 212-5353, en la central de Radio Capital. Usted nos puede llamar. ¿Cómo se siente? Cuéntenos, ¿cómo se sienten ustedes cuando van a ver un partido? Yo conozco gente que dice, no, yo no quiero ver, no quiero ver, porque me emociono demasiado. Pero están ahí escuchando el partido, están mirándolo de a poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes cuando ven este partido? Se sufre, porque realmente hay gente que llora, se emociona, se golpea, hay de todo, ¿no? Que es una forma de demostración del estrés. O sea, lo que usted nos está diciendo científicamente, doctor Almerí, es lo real. Lo que sucede, realmente estamos en una prueba de esfuerzo a nuestro organismo y más que todo al corazón. Lo estamos sometiendo a grandes trabajos. Muy bien. 212-5353, central de Radio Capital. Nos habló usted sobre que debemos comer o debemos almorzar el día de hoy más temprano. Perfecto. Es una muy buena recomendación. Segundo, la sal. La sal en exceso no va bien con los estados de estrés. Según, tercero, ya vamos con el tercero, que es el consumo de licor. El licor debe estar, si queremos hacer un brindis, muy bien lo ha dicho usted, lo celebramos, o lloramos, pero después del partido. No durante ni antes del partido. Muy bien. Algo más que quisiéramos recomendar a nuestros amigos. Después del partido con Chile, la gran mayoría de los pacientes que hizo crisis hipertensiva, arritmias cardíacas o angina de pecho, casi todos coincidían en que ellos habían dejado de consumir la medicación habitual que toman para después del partido. Y eso fue un error. Señor, las personas que, por ejemplo, tienen alguna medicación antipertensiva, antiarrítmica, y que tienen dosificada para las 3 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, estas personas tienen que adelantar el consumo del tratamiento. Ya, ok. Usted, cardiólogo, me dejó a mí, voy a poner un nombre, un antipertensivo en Alapril, uno de los más simples y comunes. Entonces, me dice usted que debo tomarlo a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche. Ok. Ya. Mejor me lo tomo, hoy me lo tomo un poquito antes. Hoy lo toma una hora antes. Ah, perfecto. Le damos tiempo al organismo a poder absorber ese medicamento y que cumpla la función anti-hipertensiva durante esas grandes emociones que pueda generar el partido. Sí, correcto. Entonces, podemos tener las emociones, podemos estar con las emociones y compartiendo este lindo momento porque lo hacemos en familia, con los amigos y todo ahí. Está muy bien, pero cuidándonos. Aquellos que tenemos algún problema hipertensivo, de diabetes, simplemente hay que cuidarnos, no hay problema. Tenemos llamadas. Aló. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Aló. Sí, buen día. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama, por favor? Eva de Saborja. Eva, la escuchamos. Mire, yo soy una persona hipertensa. Anteriormente entraba como muy nerviosa, muy... y tomaba... tomaba una prosalanda en la mitad, ¿no? Y para prevenir, porque una vez sí me dio... sentí el corazón que me latía muy fuerte. Correcto. Pero ahora ya me siento un poco más tranquila, aunque para mí no... esta última sí me preocupa, pues obviamente, ¿no? Este partido es muy, muy... bastante estresante, ¿no? Bastante decisivo para... Decisivo para todos, claro. Uno campeona y el otro queda segundo. Pero nosotros queremos ser campeones, ¿no? Ah, claro, obviamente. Vamos con fe, todo es imposible. Por supuesto que sí. Vamos unidos todos los peruanos, lo podemos todo, eso se lo aseguro. Y lo interesante es que nuestros jugadores dejen todo de sí, como siempre debe ser en nuestro trabajo y en nuestras actividades, todo de sí, en la cancha o en el campo donde nos desarrollamos. Correcto. Vamos a pedirle al doctor Almerí que nos siga dando algunos consejos. Muy interesante. Y arriba Perú, señora. Arriba Perú. Muy bien, continuamos. Nosotros estamos hablando sobre las afecciones al corazón que pueden producir las emociones, las grandes emociones que nos pueden producir. Doctor Almerí, entonces me queda clarísimo y creo que se sigue muy claro, la alimentación, doce y media a una almorzamos, ¿ok? Que no sea tan copioso tampoco, ¿no? Así es. Claro, algo ligero. De repente después en la tardecita ya picamos algo mejor. Así es. Segundo, la sal, la sal, la sal. La sal que no sea en exceso. A veces eso se hace nagla, papita, el manicito salado, ¿no? No hace bien. No va bien. Tercero, el licor, hacemos el brindis, mejor al final. Así es. Al final del partido. Y cuarto, que nos acaba de decir, es medicamento. Así es. El medicamento lo podemos adelantar un poquito. Pero hay gente muy nerviosa, hay gente que de repente ustedes, los especialistas en esta área, también el estrés es propio de la enfermedad que uno tiene. Y le dejan ustedes un ansiolítico para la noche, para descansar. Y la señora nos dijo muy bien. Justo. Ella se tomaba un ansiolítico antes del partido. Justo. Lo tocó ella, en verdad. Y ese es el quinto consejo que le traemos a nuestra audiencia. Aquellas personas que tienen la recomendación de parte de su médico de consumir ansiolítico, el más usado en el Perú es el alprazolán de 0.5 miligramos. A quienes les decimos que, por ejemplo, tome media tableta antes de dormir, o media tableta antes de grandes emociones, bueno, les recordamos que este es un momento en el que usted puede consumir ese ansiolítico que nosotros le hemos recetado. Claro. Siempre y cuando usted, el profesional médico, se lo había recetado anteriormente. Así es. Entonces, si lo tiene en casa, media tableta, ¿no? Lo puede ponérselo bajo la lengua, lo puede pasar con agua blanca. Y hay que tomarlo 30 minutos antes del inicio del partido, para darle tiempo a que el organismo lo absorba y comience a actuar durante el partido, regulando, ayudando a la regulación de esas grandes emociones que pueden desencadenar lo que ya hemos dicho, crisis hipertensiva, arritmias cardíacas y anginas de pecho. Correcto. Y siempre y cuando hay que hacer siempre la aclaración. Los medicamentos, uno no se automedica. Nosotros seguimos lo que nos ha dicho nuestro médico. Si este médico, muy bien el doctor Almerí, nos dice, si le dejamos, le habíamos dejado una media tabletita para descansar en la noche, para que coayude a su tratamiento antihipertensivo o cardiológico, pues bueno, bienvenido está también, adelantarlo antes del partido. Vamos a hacer una pausa y regresamos en buena salud. Y siempre con el espíritu ronco y blanco. Estamos con la música de nuestro querido Sambo Cabero, ¿no? Ahí estamos. Y seguimos con el espíritu, porque aquí en Radio Capital, a partir del mediodía, empezamos con la previa. Por supuesto, aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Dicho, en buena salud. Hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Capital. ¿Qué es esta canción, no? ¿Cómo nos hace recordar? Esta canción tuvo una gran época en la cual tuvimos unos equipos de fútbol que después en la década del 70 y llegaron hasta el año 82, más o menos, 85. Son jugadores excepcionales. Y luego de ahí tuvimos un bache, una sequía muy grande de triunfos. Y la generación última nunca vio un triunfo o una clasificación del equipo peruano hacia el Mundial o tener una buena performancia en Copas Américas o campeonatos internacionales. Hoy día lo tenemos. Tenemos un equipo que clasificó al Mundial. Tenemos un equipo que hoy juega la final en el Maracaná. Va a ser nada menos que en el Maracaná, el mítico, el tradicional, en Río de Janeiro. Entonces los peruanos estamos felices realmente y volvemos a tener este espíritu solidario. Esta canción de Perú, campeón, tuvo una gran época y donde nos sentíamos todos muy felices cada vez que escuchábamos. Y ahora nos hace recordar. Pero nos hace volver a una realidad que es grande. O sea, tenemos jugadores, tenemos gente que puede apostar por nuestro Perú. Y así como lo hacen en el fútbol, lo podemos hacer en todos los campos y todas las actividades. Y soy un convencido de que podemos mejorar la salud de nuestro país. Podemos mejorarla. Podemos organizarnos mejor. Podemos brindar una atención de salud de mayor calidad para todos nuestros peruanos. Entonces, y ahora, por supuesto, ante tantas emociones y estas fuertes emociones pueden afectar el corazón, por supuesto que sí. Estoy con el doctor Marco Almerín, él es cardiólogo. Y nos está ilustrando y nos está aconsejando muy bien. Doctor Almerín, también otras de las emergencias, usted me lo comentaba y hemos visto en los datos estadísticos, y se incrementan después de estas fuertes emociones como un partido de la final hoy día y que lo vieron ustedes en el último partido con Chile. Se incrementan también los pacientes con aumento de glucosa. O sea, el azúcar le sube a los diabéticos. Después del partido con Chile lo que hemos tenido es un incremento de pacientes con hiperglicemia, o sea, una descompensación de la diabetes, en un 15% más de lo habitual. ¡Ah, caramba! Es bastante. Es bastante. Y cuando hemos conversado con estos pacientes que se han quedado hospitalizados, coinciden en tres errores puntuales que se cometieron. El primero de ellos es el exceso en el consumo de carbohidratos en ese día. Es decir, han tomado gaseosas, ¿no? Y que son ricos en azúcar. Azúcar, bastante azúcar. Han almorzado alimentos que tienen exceso de carbohidratos, demasiada papa, demasiado arroz, demasiado fideo. Claro, es que de repente durante la semana ellos normalmente se cuidan, tienen una dieta adecuada, pero ese día llegó toda la familia y uno trajeron la carapulcra, el otro trajo los tallarines, el otro trajo la papa a la huancaína. Es cierto. Y provoca, ¿no? Y preparan para el partido los sándwiches. Los sándwiches, claro. Sí, los sándwiches con mermelada, con mantequilla, y van comiendo mientras van viendo el partido. Entonces eso contribuyó a un exceso de circulación de glucosa en sangre, aunado al hecho que un partido como este de 90 minutos, en donde repetidas veces, producto de un gol fallado, un penal por cobrar, una sanción del árbitro, hay liberación permanente de cortisol. Este cortisol de por sí es hiperglisamiente. Es potente hiperglisamiente. O sea, va a ser que normalmente por la emoción suba la azúcar. Sube la azúcar. Más lo que has consumido de carbohidratos. Así es. El azúcar se va hacia arriba. Se va hacia arriba y el otro error encontrado, el tercer error, fue que estos pacientes, teniendo la indicación de colocarse la insulina o de tomar su hipoglisamiente oral, lo habían pospuesto para después del partido. Y eso no se puede hacer. Al igual que los medicamentos cardiológicos, esta inyección de insulina o este hipoglisamiente oral, podemos adelantarlo. Perfecto. Entonces, en eso está clarísimo. La gente puede subirle la glucosa por el exceso y per se, o sea, la emoción, propiamente dicho, hace que sube la glucosa. Y eso es importante tenerlo en conocimiento. Estamos en el 212-5353, en la central de Radio Capital. ¿Cómo afectan las emociones? ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo se siente usted cuando ve un partido de fútbol? ¿Se emociona, grita, hace vivas? ¿Cómo lo goza usted? Porque hay que gozar este partido realmente tan emocionante y tan trascendental. Estamos, se está jugando la copa, la copa del primer lugar. Y si los otros partidos con Uruguay fueron emocionantes, el de Chile también emocionante, este es superlativo en emociones. Fíjese usted, hace 44 años nosotros no tenemos esta emoción tan intensa de llegar a una final de Copa América. Bueno, los que nunca hemos visto eso tienen por lo menos 44 años. Y hay que recordar que la edad límite para considerar ya factor de riesgo en el Perú es 45 años. O sea, están en límite. Todos los que nunca hemos visto a Perú en una final, todos tenemos 45 años o más. O sea, todos tenemos el factor de riesgo, pero además tenemos una emoción muy contenida que hoy puede hacernos jugar una mala pasada si no tomamos nuestras precauciones. Para eso estamos hoy. Claro, y por eso nos está ilustrando usted muy bien, doctor Marco Almerí, cardiólogo. Y usted también puede hacernos sus sugerencias, no puede hacer sus consultas. Estoy con el doctor Marco Almerí, cardiólogo. ¿Cómo afectan las fuertes emociones al corazón? 212-5353, central de Radio Capital. Usted no dice, ¿cómo goza? ¿Cómo hacen ustedes para ver el partido? Cuéntenos acá en Radio Capital. Todos estamos ilusionados, emocionados, esperando la hora. Al mediodía a las 12 ya empieza Radio Capital con la previa y con todos los especialistas en el deporte rey, ¿no? Que es el fútbol. 212-5353, central de Radio Capital. Estoy con el doctor Marco Almerí, cardiólogo. ¿Cómo afectan las fuertes emociones al corazón? Y bueno, estas emociones pueden afectar, y usted nos ha dado algunos tips preventivos, que también nos están llamando nuestros amigos. Vamos a contestarle, ¿sí? Antes de continuar con algunos consejos. Aló, muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Buenos días, doctor. Tenga usted muy buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Me llamo Fernando, de Vía El Salvador. Desde Vía El Salvador. Sí, doctor. Ok. La escuchamos, la escuchamos, sí. Mi pregunta, doctor, mire, yo a veces me levanto en las mañanas y siento como que el pecho me... como que... me siento agitado. Levanto agitado, pero como dicen, no hay responsabilidad de... creo que la gran mayoría de los peruanos, ¿no? Que no voy ni al cardiólogo. Claro. O las veces que he ido, hace mucho tiempo, y siempre me salían que no tengo nada, ¿no? ¿Usted qué edad tiene? Yo ya tengo cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Justo en el... Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Con justo lo que decía el doctor Almerí. Aquellos que están justo en el límite para tener alguna o posible afección al corazón o al sistema circulatorio. Y... disculpe, doctor, yo solo, como dicen, como le digo, como muchos peruanos hacemos agarros y solo me fui a las farmacias del barrio, como se dice, y le pedí una aspirina. Ya. Y... Yo me tomo, me tomo esa aspirina, yo... Hay dos, hay una aspirina que sí que está al corazón y el otro no, no me acuerdo para qué me dijo. La cardioaspirina, tal vez. Claro, y ahí me... y compré una aspirina de diez miligramos. Algo así es. Y me... Tomé, tomé esa. Y... O sea, me... Me siente... O sea, como que estoy mejor, pero a veces sí me levanto como... Como agitado. Y usted no se ha medido la presión. Por último, no. Hace tiempo, sí. Habría que hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al doctor Almerín si la aspirina tiene un efecto adecuado, también preventivo, porque mucho se habla de ello. Doctor, una preguntita por último. Sí, ¿cómo no? Por último. Mi madre... mi madre también sufre de diabetes. Y esa pregunta yo, pucha, con el trabajo y todo, como lo se me pasa y no... No fui ni a hacer una consulta esa, ¿no? Y gracias a Dios ha salido de tu programa, ¿no? Sale y uno puede hacer esa pequeña consulta. Con la disculpa del caso, le digo, ¿no? Que sea como si sea un poco... O sea, me pase de esto a preguntarle. Mire, mi madre sufre de diabetes. Y yo no soy doctor, pero a mí a veces pienso que ella... El agua la agarro como si fuera una... Como un vicio, pienso, ¿no? Toma. Claro, el doctor le dijo que tome agua. Claro. Pero ella sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y lo toma como si fuera un vicio, pues. Dime, pero cuando hablas de agua, toma agua, agua hervida, agua, este... Agua sola, o toma gaseosa. No toma, ahorita está todo... Yo estaba tomando agua normal, y ahora toma ya agua... Agua es agua que viene en el... En botella. En botella, pero con gas. Ya, ok. Y con gas. Y con gas. Ok, muy bien, vamos a preguntarle al doctor Almerín si eso puede ayudar. Dos cosas, doctor Almerín, ya que estamos terminando el bloque. La primera, la aspirina, ¿es un buen preventivo? No. ¿Puede ayudar? No. No. Muy bien, lo dice un especialista. Y él tiene 44 años, está al borde de 45, que es la línea de marcatoria en el Perú, que indica que por encima ya se considera factor de riesgo y tiene que hacer sus chequeos anuales. Hay que recordar que las hipertensiones o los cuadros, accidentes cerebrovasculares y los infartos preferentemente ocurren en la madrugada entre las 4 de la mañana y 8 de la mañana. De manera que él, mi consejo sería que se haga una prueba de esfuerzo para estar todos tranquilos, él, la familia y nosotros también. Respecto de su mamá, cuando la glucosa no está bien controlada, cuando no está bien controlada, los pacientes suelen tener polidipsia, o sea, mucha sed. ¿No? Polifagia, mucha, mucha hambre. ¿No es cierto? Esas dos cosas nosotros vamos a encontrar en estos pacientes que no están siendo bien controladas, sospecho que la mamá no se está controlando adecuadamente. Parece que no está... ¿No? Y esto se acompaña con la poliuria, orina mucho. Entonces, si toma mucha agua, si come mucho y además orina mucho, señal de que hay una descompensación en el manejo de la diabetes y nos puede hacer pasar una mala jugada. Doctor, esperemos que hoy día, pues, el triunfo del Perú, esas emociones sean gratificantes y que no nos traiga ningún problema de salud. Por supuesto, hay que hacer con todo lo que usted nos ha dicho para prevenir, definitivamente estamos preparados para ver el partido hoy día. Arriba Perú. Arriba Perú. Muchas gracias. El doctor Marco Almerí, cardiólogo, ha estado hablándonos sobre cómo afectan las grandes emociones al corazón. Muchas gracias, doctor. A usted también. Muy amable. Nosotros continuamos, por supuesto. Vamos a continuar con la alimentación en el adulto mayor. Vamos a hacer una breve pausa. Soy el doctor Dante Nicho. Hoy día feliz, feliz, blanco y rojo, y rojo y blanco para todo el Perú. Vamos a ganar. Hoy día ganamos, le aseguro. Eso lo vamos a hacer. Todos de la mano, juntos, con buena energía. Y vamos a ver el triunfo de nuestra querida selección. Hacemos una breve pausa. Volvemos. Alimentación en el adulto mayor. Sí, gracias.